En el mundo en que vivimos, las compras se han convertido en transacciones rápidas, sencillas e integrales. Es así como las empresas enfrentan nuevos y complicados retos al momento de ofrecer sus productos a usuarios que navegan en diferentes canales y no cuentan con mucho tiempo. Sin embargo, todos se mueven en un ambiente digital en donde las tecnologías están en constante evolución para facilitar el acceso al mercado global. En lógica, ponemos a disposición de las empresas y sus clientes portafolio virtual, un servicio de digitalización, administración y generación del contenido relacionado con sus productos de manera integral, rastreable y con presencia en todas las plataformas digitales donde las personas interactúan con el mercado, convirtiendo los productos de las empresas en contenido digital de valor para los usuarios, permitiendo a las empresas administrar de manera sencilla sus productos en línea. ¿Cómo lo hacemos? Cuando un cliente solicita portafolio virtual, recibimos su producto en nuestras instalaciones para ingresarlo al sistema y así poder identificarlo fácilmente. Creamos una imagen virtual a través de un proceso fotográfico especializado de producto que permite hacer un zoom óptimo, utilizar diferentes vistas y construir distintos ambientes que resalten los atributos y permitan una clara visibilidad del producto para el usuario. Para potenciar la presencia y oferta del producto en las plataformas digitales, utilizamos palabras claves que permitan identificar y encontrar rápidamente el producto mientras los usuarios navegan en Google u otros buscadores, haciéndolo totalmente compatible con otros sitios web en donde el cliente desee publicar y vender sus productos. Toda la información almacenada en nuestro sistema es modificable en línea, desde el idioma, las características o especificaciones, hasta actualizaciones del producto e información publicitaria. Esto le da a nuestros clientes una ventaja al momento de participar en mercados internacionales. Además, permite que nuestros clientes revisen todo el contenido digital generado a partir de un producto de forma centralizada, manteniendo un filtro de calidad que asegura su adaptabilidad y actualización para diferentes plataformas. Cuando una empresa crea contenido digital en diferentes canales, administra con precisión sus productos y lidera procesos con estándares internacionales, logrando posicionar su portafolio de productos desde una posición privilegiada, comenzando a competir en un mercado global donde la atención y preferencia de los usuarios es el objetivo principal, reflejando un aumento en la presencia de la marca para conseguir un incremento en las ventas, asegurándose de brindar la información relevante de una forma moderna y dinámica. Porque digitalizar tus productos en lógica es presentarle tus productos al mundo. Gracias. Gracias. Gracias.